Y como le anunciaba al inicio del programa, pues hoy está aquí con nosotros Paula Durante para hablarnos de este libro que está presentando y que se llama No es color de rosa, las que ayer fueron mis heridas, hoy son mis fortalezas. Me da mucho gusto verte, Paula, de nueva cuenta. Igualmente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación otra vez. Qué bien te ves con el pelo oscuro. Sí. Qué bien te ves con el pelo negro. Ah, muchas gracias. Esta transformación creo que tiene que ver con todo. Bueno, más bien, este libro es producto de esta transformación tuya en general, ¿no? Sí, como que el oscuro y el rojo me dieron como más fortaleza, me siento, o sea, valga la redundancia, más fuerte, entera, completa, llena de paz, de amor propio, que es lo que cuento en este libro, me costó 43 años tener amor propio. No fue muy fuerte, no fue nada así. Sí, desde chiquita, desde los dos años viví cosas muy fuertes, situaciones, muy fuertes que me llevaron a no quererme, a maltratarme, a no valorarme y por eso también decido hacer este libro porque creo que muchas mujeres nos pasa desde chiquitas. Dicen que es súper importante cómo nos eduque papá y mamá, todo lo que vivimos y creo que sí tuve una infancia un poquito fuerte y tenía un poquito de miedo hacer este libro porque era como enfrentarme otra vez a la sociedad, a los medios, abrir la caja de Pandora y qué fuera a decir la gente. Pero me pasaron tantos sucesos con lo del Paco Stanley, yo pensé que la gente olvidaba, pero no, ya son 20 años y todavía mucha gente me sigue diciendo asesina. ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Hace dos semanas, yo soy imagen de un restaurante y socia y un capitán me dijo, hay unos clientes que quieren conocerte, que son muy buenos clientes, subí educadamente a saludarlos y uno de ellos gritó, mira, la asesina, tú eres la asesina, tú eres la de Paco Stanley y le dije, no pude con eso, me fui al baño a llorar, no, no, todavía como que no sabía cómo defenderme ante eso, pero yo creo que este libro es como mi gran defensa, ¿no? El contar realmente cómo se dieron los hechos, porque yo muchas cosas tampoco las sabía, porque estaba ahí adentro y mi mamá no quiso platicar mucho conmigo, pero el Lombusman Luis de la Barrera, que en ese momento era el Lombusman, este, me dijo, tú no puedes sacar ese libro. Le dije, ¿por qué? Porque las cosas no sucedieron así. Entonces él le explicó, conforme una entrevista, y ya hicimos el libro de realmente cómo se dieron los hechos de que realmente fue una gran injusticia, que le decía a la gente, no me hago la víctima, fui víctima de las circunstancias, estaba en el lugar equivocado. Coincide con el 20 aniversario de este lamentable suceso. Así es, por eso también decidí hacerlo, porque son 20 años ya. Claro, porque, o sea, para ti hubo dos tragedias, una, el asesinato de Paco Stanley, y la otra, la tragedia que tú viviste, ¿no? Sí. Cómo cambió tu vida esa tragedia, que al fin y al cabo fue también una tragedia en tu vida, ¿no? Sí, lo matan a él, me quedo sin trabajo, me quitan mi libertad, y me quedo sin mi familia, sin mi hija, sin mi mamá, que mi hija tenía cuatro años. Y eso me costó mucho trabajo ver a mi mamá, cómo luchaba, y verla cada vez más delgadita, y cómo, cómo ella luchaba, y mi hija que no sabía nada, y que le tuvimos que inventar, que yo estaba hospitalizada y que me sentía mal. Pero un día, ve en el periódico en la calle y me reconoce, y le dice a su papá, es mi mamá, porque está atrás de una reja. Y tuvieron que decirle la verdad después de seis meses, y le dije a mamá, pues creo que es el momento de verla. Me da miedo, pero ella la verdad es que, como yo, que era una niña también, lo veíamos como una fantasía, como algo que no estaba pasando. Me costó mucho trabajo asimilarlo. Y lo asimilé hasta que falleció mi mamá. Mi mamá falleció hace dos años, y fue como de, ay, me pasó esto, esto, esto. Fue verdad. Porque como trabajé, enseguida después de ese suceso, al otro día me pusieron a trabajar. Entonces, no lo asimilaba. Me costaba mucho trabajo. Entiendo. Y ahora ya. Entiendo. Oye, ¿revelas cosas o planteas en el libro a un Paco Stanley del cual no habías hablado también de una manera tan, pues tan clara, digámoslo así, no? Sí. Lo que fue para ti Paco Stanley, no? Y es un capítulo un poco contrastante, no? Así es. Todo el mundo me dice eso. ¿Por qué decides revelar estas cosas de Paco Stanley a 20 años de su muerte? ¿O por qué en este momento, no? Porque por un lado, hablas de él con mucha admiración, ¿no? O sea, como tú lo veías a él. Cómo lo veías, sí. Cómo llegó esta oportunidad en tu carrera, en tu vida, cómo lo veías a él. Pero por otro lado, dejas ver también a un Paco Stanley que de alguna manera, en cierto sentido, te acosaba. ¿Por qué decides abrir este capítulo y mostrar esta parte de Paco Stanley a 20 años de su muerte? Porque todo el mundo decía que yo andaba con el Señor. Y en una serie de una televisora me pusieron como yo si hubiera andado con el hermano del Señor de los cielos. Y no es verdad. Yo nunca conviví con él y quise aclararlo para que la gente supiera que realmente yo no tenía ninguna relación con el Señor. Jamás conviví con él en una fiesta, en un evento. Solo era trabajo. Y la gente me seguía poniendo en las redes. Pero si tú no viste con él, ¿por qué niegas haberlo matado? Entonces quise realmente poner cómo sucedieron los hechos, que yo jamás tuvo nada que ver con él. Lo admiraba porque era una persona que trabajaba, era impresionante cómo trabajaba y yo lo veía siempre entero y que nunca se equivocaba. Entonces sí era todo, es lo que me decía mi prima, ¿por qué ese contraste, Paola? Le digo, es que yo la admiraba, pero a la vez me pasó eso. Pero nunca dejé de admirarlo porque me pasó eso. Porque cuando yo le dije que no, después me respetó. Afortunadamente. Pero porque llegó otra chica, ¿no? Y le dijo sí. Pero realmente a mí nunca me hizo nada malo. Mucha gente lo ponía como que era un Paco malo. Pero conmigo sí me tiró la onda, pero nunca se propasó. Nunca me hizo nada malo. Y es por eso que pongo esas dos versiones. En ese sentido, ¿cuál es el verdadero objetivo de dar a conocer este libro? Porque no nada más hablas de Paco Stanley ni de lo que sucedió con esta tragedia, sino de cómo esa tragedia ha transformado tu vida y te ha convertido en la mujer que ahora eres, que es una mujer completamente opuesta a esa joven de 24 años que vivió esta situación tan complicada. Porque quiero ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres. Yo creo que también los hombres pasan por lo que pasamos las mujeres, golpes, maltratos, daño psicológico. Me costó mucho trabajo, como te decía hace rato, el quererme, el valorarme. Y creo que muchas mujeres se pueden identificar con varios capítulos, como el cáncer de mi mamá, la sexualidad de mi hija. Lo de mi hija lo puse porque hay muchos papás que no apoyan a sus hijos y no se dan cuenta del daño que les hacen a sus hijos al no apoyarlos. Porque si ellos ya se minimizan y no quieren salir a la sociedad porque los van a juzgar, si los juzgos desde ya siendo papá, se van a sentir peor. Entonces, por eso que saco cosas tan fuertes, como me dice la gente. Es que hablas, te abres de verdad impresionante. ¿Era necesario, Pa? Sí. ¿A 20 años era necesario nuevamente abrir la llaga otra vez y generar esta polémica que seguramente vas a generar? Sí, porque es que es mi defensa. Volver al tema de Paco Stanley. Es que es mi defensa. Es como decirle a la gente cómo sucedieron realmente las cosas porque a veces la gente se deja llevar por lo que dicen los medios y no está padre juzgar. De verdad me lastima mucho que me sigan juzgando y que me sigan haciendo daño porque aquí lo saco. Yo, muchas empresas no me pueden contratar porque estuve en la cárcel. Me negaron mi visa por estar en la cárcel. Muchas cosas me la niegan por estar ahí y aparte yo aparezco en todas las computadoras de todo el mundo porque los antecedentes no me los pueden quitar, a pesar de que fui inocente. Entonces, creo que... Tú fuiste declarada al final inocente. Inocente. No había absolutamente nada, pero desde un principio sabían que no había nada. Entonces, yo creo que esta es mi mejor defensa y aparte fue catártico. Fue súper así de sacar, llorar, enojarme, gritar. La verdad es que me ha ayudado mucho y muchas mujeres me han hablado para agradecerme. Muchas. Oye, ¿con Mario Bezares ya no tuviste ninguna relación? Sí. ¿En serio? Mario y yo no teníamos buena relación en el programa. Así lo dejas claro también en el libro. Siempre me molestaba mucho y yo decía, ¿por qué me molesta tanto si no tenemos ninguna relación? Y cuando estuvimos presos fue como un papá para mí, como que me decía, reacciona, niña, estás en un reclusorio. Porque yo me reía y me burlaba y me decía, es que, Paola, ¿por qué te portas así? Pero yo es que era una niña y un día mi mamá se desmayó cuando íbamos a cariarnos con el cocinero y Mario, Sarandío, me dijo, reacciona. Porque me puse a llorar como loca ver a mi mamá tan mal. Y le invité a la presentación por trabajo, no pudo venir, pero me dijo, ¿cómo te fue? Quiero que vengas a Monterrey para ver el libro. Y la verdad es que siempre está al pendiente de mí. Como un papá, siempre me está diciendo, no, sigo toda tu carrera, no la riegues, vas por buen camino, vas por mal camino. Y aparte los dos somos cristianos. Bueno, yo hace un año que me convertí en cristiana y él ya era cristiano. Y entonces le dio muchísimo más gusto. ¿Por eso Yuri estuvo en la presentación de tu libro? Sí. Yuri fue la que me apoyó hace un año cuando yo estuve súper mal. El fallecimiento de mi mamá fue muy fuerte. Como que no sabía cómo afrontar al mundo porque yo era muy niña todavía. Como que tenía el cordón umbilical muy arraigado con mi mamá. De hecho, mi abuela me decía, ya corta ese cordón. Porque el día que se vaya tu mamá no lo vas a poder soportar. Y así fue. Y yo llegué con Yuri destrozada. Y me dijo, me identifico mucho contigo porque pasamos cosas muy similares. Y cuando le platiqué del libro que tenía miedo, me dijo, no tengas miedo. Dios ya te perdonó. Y es por eso que... ¿De qué tienes miedo? A lo que tú dijiste. Abrir la caja de Pandora. Otra vez. Sí, a que la gente... Pero realmente yo no hablo mal de nadie en este libro. No juzgo a nadie. Todos son mis maestros de vida y todo lo pongo así. Y sí, tal vez cuento cosas fuertes, pero era para aclarar. Porque la gente se queda con ideas. Y no está padre que la gente se quede con ideas que no son. Porque hay muchos medios que me han apoyado, pero también hay muchos medios que han mal informado y han dicho cosas. Porque graban cosas en las redes que no son. Y la gente se queda con eso. Y yo prefiero que lo escuchen de mi voz. Que escuchen, que lean mi libro y que digan, pues sí, esa niña no tiene nada que ver. Creo que es mejor la defensa de uno mismo. Y pues hasta ahorita le ha gustado muchísimo a la gente. En ese sentido, ¿no has cerrado del todo el capítulo de Pacostal y lo que te pasó a 20 años? ¿No has terminado de cerrarlo? ¿O esto puede ser una conclusión de ese tema? Este libro es como un antes. Paula era un antes y ahora soy otra renovada. Sí me dijo Yuri que tenemos muchas heridas que sanar, que estoy todavía con mucho dolor. En enero empiezo con ella sanidad, ella y yo, con Dios, de la mano. Eso va a ser muy fuerte porque sí hay cosas que todavía toco, que todavía me siguen apachorrando el corazón. Pero porque yo lo quiero dejar, pero la gente no lo deja. Entonces eso yo creo que es una Paula totalmente renovada. Es una Paula que ahora se ama, se adora, que tiene ganas de vivir, que tiene paz en su corazón, que tiene ganas de enamorarse, que estoy en ese proceso. Yo tengo ganas de tener una pareja, de vivir, de ser feliz. Estoy abriendo la conversación con Paula Durante acerca de este libro que está presentando, ya completamente transformada, llamada No es color de rosa. Las que ayer fueron mis heridas, hoy son mis fortalezas. Y bueno, prácticamente lo que comentábamos es que después de 20 años han vivido esta tragedia, no solo referimos al asesinato de Paco Stanley, sino a su propia tragedia a consecuencia del asesinato de Paco Stanley, pues está decidiendo abrir de nueva cuenta la caja de Pandora y hablar pues como prácticamente nunca antes había hablado, no nada más de lo que sucedió con su relación o en su relación con Paco Stanley, sino pues habla de sus inicios y habla también de pues como todos estos golpes tan tremendos que ha recibido, pues la ha transformado y la ha convertido en la mujer que es el día de hoy, una mujer completamente diferente a aquella joven de 24 años que conocimos en este programa al lado de este popular conductor que fue Paco Stanley. Paola, tú no te enamoraste de Paco Stanley, no estabas enamorada de Paco Stanley, nunca te enamoraste de él. Cuando él declamaba yo decía, wow, qué bonito, porque realmente declamaba muy bonito, pero más que nada era admiración y aparte yo era una niña, él estaba, podría haber sido mi papá. Yo lo admiraba mucho porque yo veía cómo trabajaba y cómo nunca se equivocaba y yo decía, wow, o sea, qué impresión, ¿no? Y aparte él imponía, imponía bastante y hasta llegué a tenerle miedo a veces, ¿no? Porque yo era una de las consentidas en el programa, es que yo siempre platicaba con camarógrafos y con todo el mundo y siempre me veía así como de, cállate, porque yo siempre estaba como niña rincando y así y la verdad es que, este, sí a veces corría a los edecanos nada más porque sí, pero a mí él nunca, como que yo era mamá soltera y eso también él lo respetaba muchísimo, él apoyaba muchísimo a las mamás solteras, a la gente que tenía cáncer o que tenía algún problema, era, era un ser humano bonito. Este, hablas también ahí de una relación que tuviste con uno de sus sobrinos que trabajaba en el programa. En ese momento. En ese momento cuando estábamos en el programa yo andaba con su sobrino, pero nadie lo sabía. Ni él. Ni él. Y eso es, bueno, se enteró después, ¿no? Según lo planteas en el libro y eso no le gustó. No, no le gustó, estábamos en una gira y estaba ahí su sobrino y le dice, sírvele una copa a la niña y entonces me dice, es que los grandes somos mejores partidos, sabemos cómo tratar a una dama, no este que es un chamaco, le dije, bueno, a mí me gusta él y no me gustan los grandes, ahora ya me gustan, ¿no? Me gusta todo tipo de edades, pero en ese momento no, no me atraía Paco Stanley. Estabas deslumbrada un poco por trabajar con él y por lo que él te podía ofrecer para tu carrera, ¿no? Tú en ese entonces tenías mucha hambre de reconocimiento, de fama, de éxito, ¿no? Yo creo que fue eso, que no me la creía el trabajar con una persona como Paco Stanley y él, porque de niñita yo era como de, pues, ¿quién me va a pelar? ¿Quién me va a hacer caso? Todo el proceso que viví cuando me embaracé y que iba a los castings y que yo me sentía gorda y que me sentía fea desde chiquita. Y entonces cuando me contratan fue como de, ¿en serio yo? O sea, fue como todo, yo quería estar en la tele, yo quería ser famosa y entonces realmente cuando estaba ahí, pues la gente ya me reconocía y después fui hasta porrista de los tigres, entonces me gustaba, me gustaba mucho estar ahí y aprendía mucho de él. Siempre me han tocado jefes súper enérgicos y eso te enseña mucho, aprendes mucho. Oye, ¿qué hay del papel de los hombres en tu vida? Ha sido complicado, desde chiquitita con mi papá. Mi tía me decía que mi papá me vestía como princesa y me se ponía así y me recorría por el centro y era como de mírenla, es la más bonita. O sea, desde ahí fui un trofeo, desde mi papá. Mi padrastro que también una relación fuerte con él. Fui un trofeo, qué fuerte. Sí, un trofeo muy fuerte. Sí, porque después ya sí fui eso para muchos hombres, ¿no? Y pues ya después de mi padrastro en la escuela que tenía mucho bullying y que los niños se burlaban de mí. De hecho, lo cuento que un niño me dio un beso y se burló y dijo guácala, qué asco. O sea, como que siempre ha sido conflicto con los hombres. He tenido como que no me he valorado, no me... Bueno, ahorita sí. No me quería, entonces hacían lo que querían de mí porque yo me enamoraba muy rápido. Me enamoro muy rápido. Pero es muy diferente enamorarte con amor propio. Cuando tú te quieres, cuando tú te valoras y te respetas. Y yo no me respetaba. Y mi mamá siempre me lo decía. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres? ¿Por qué no ves lo que tú tienes? Mi hermana y Bárbara siempre me decían, el día que tú te des cuenta del gran ser humano que eres... Bárbara, amor. Ya que te des cuenta, el gran ser humano que eres, lo hermosa que eres por fuera y por dentro, ese día va a cambiar tu vida. Y este libro eso hizo. El darme cuenta cuando yo lo leía y decía, todo esto soy yo. Todo esto pasé yo. Eres grande. Esto también tiene que ver con tu adicción a las cirugías que también planteas en el libro. Ese es un capítulo fuerte también. Sí. Mi primera cirugía fue en Consejo de Mujer. Yo de broma dije, ay, hicimos, pero el gusto. Y Magda, sí, claro, ahorita. Y yo, era broma. No. Y al otro día estaba en quirófano. Y después en maxilofacial, yo tenía los dientes muy chuecos y tuve brackets desde los 7, 8 años y frenos de caballo de todo tipo y no se acomodaban mis dientes. Y en el reclusorio me arrancaron los brackets con una pinza de caballo. Dios mío. Entonces se aflojaron todos mis dientes y cuando yo salí a cuadro decían, es que no nos gusta Paola cuadro. Tienes que hacer algo Magda o lo hacemos nosotros los ejecutivos. Y yo dijo, no, yo me encargo. Y busco maxilofacial, un doctor que hiciera lo de los brackets y eran tres doctores en total. Y cuando me dijeron de la cirugía, mi mamá me dijo, no investigues de la cirugía. Fue muy fuerte, muy pesada, 8 horas. Me cambió totalmente el rostro. Y entonces ya veía más imperfección. Era de, ah, no, ahora esto. Yo nunca tuve gusto y fue como de, ah, no, sí. Y después anduve con un hombre, ay, si te pones más, siempre hacerle caso a los hombres. Y ahí voy. Entonces sí, como que adicción tras adicción y de repente me inyecto algo en las pompas que no era lo correcto y voy a que me lo retiren a Colombia. Regreso a México y no me doy cuenta que estoy toda infectada. Me regreso a Colombia y se me abrió todo y casi me muero en el hospital. Y ahí fue cuando le prometí a mi mamá. Dije, ¿sabes qué? Ni una cirugía más. Ya no, te lo prometo. Se acabó esto. Qué importante es trabajar en la autoestima. Sí. Sí, hasta mi tía me decía, me decía, mira, eso se tiene que caer. Eso también se tiene que caer. Es natural. Paola, por favor. Tienes que tener arruguitas. Es la ley de la naturaleza. Le dije, no, no es la ley de la naturaleza. A mí no me gusta y no me gusto. Y ahora todos los días me paro, me veo en el espejo y me halago y me pongo papelitos, ¿no? Te amo, te quiero, te adoro y veo este libro y veo todo lo que está sucediendo y digo, eres grande. Entonces, uno tiene que trabajar con uno mismo. Y también desde que encontré a Dios, ha sido mi vida totalmente diferente. Todos los días hablo con Él y le digo, por favor, lo único que te pido es que me des paz y no regresar a no quererme y a no valorarme y a estar otra vez con hombres que no me ame, pero primero tengo que amarme yo. Entonces, todos los días trabajo y es, no es de nunca acabar, porque ahí pongo que maté a la güerita, pero es porque yo la sentía súper insegura y no sé por qué el color oscuro y el color rojo me ha dado como fortaleza. Fortaleza. Me siento en poder, ¿verdad? Que es la palabra de moda. Me siento fuerte, me siento bien y, pero eso también a veces espanta también a los hombres, ¿no? Que te vean como una mujer fuerte, que puede salir adelante por sí sola y, pues sí, muchos hombres me dicen, es que das miedo. Digo, pero miedo, ¿por qué? Entonces ya no entiendo cómo tengo que ser, segura o no segura. Pero ahorita, de hecho, estoy enamorada, estoy contenta y, pero sí, primero ya veo por mí, ¿no? Ya no estoy como detrás de. Así es. Ahora ya es, soy yo primero. Pues yo espero que ahí te quedes. Ahí me tengo que quedar. Y espero también que este libro te traiga puras cosas positivas, Paula. A mí me ha gustado, mucho gusto verte y verte transformada. Sí, yo vine contigo y estaba. Sí, fue un momento complicado. Fue un momento complicado y yo venía de caída. Sí, 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 mira. Sí, y ahora mi hija y yo las dos estamos increíble y te agradecemos de verdad ese espacio y este espacio. Nada que agradecer, de verdad, que seas feliz. Muchísimas gracias. Hoy y siempre. Igualmente. Gracias. Es Paula Durante, no es color de rosa. Ahí está este libro, ahí está este libro, las que ayer fueron mis heridas, hoy son mis fortalezas.